Tras la caída de Cataluña, muchos dirigentes políticos y mandos militares pidieron a Negrín que abriese conversaciones de paz con el gobierno de Burgos, pues resultaba evidente que la guerra estaba perdida. El 16 de febrero mantuvo una reunión con los jefes del ejército en el aeródromo de los Llanos de Albacete, reunión en la que todos, menos el general Miaja, se mostraron contrarios a continuar la lucha, pues su único resultado sería un inútil derramamiento de sangre. Considerando que la resistencia no tenía sentido, el general Casado, jefe del ejército de centro, empezó a preparar un golpe contra Negrín y los comunistas que le permitiera llegar a una paz honorable con Franco. A principios de marzo, varios nombramientos de Negrín aumentaron el control del PCE sobre el ejército, lo que fue muy mal recibido por el resto de las fuerzas políticas. El 5 de marzo, a las 12 de la noche, Julián Besteiro, Segismundo Casado y Ciprián Homera daban a conocer ante los micrófonos de Unión Radio de Madrid el manifiesto de creación del Consejo Nacional de Defensa, en el que representantes de todas las fuerzas políticas, salvo los comunistas, se habían unido para rechazar la autoridad de Negrín. Trabajadores españoles, pueblo antifascista, ha llegado el momento en que es necesario proclamar a los cuatro vientos la verdad escueta de la situación en que nos encontramos. Como revolucionarios, como españoles y como antifascistas, no podemos continuar por más tiempo aceptando la imprevisión, la carencia de orientaciones, la falta de organización y la absurda inactividad de que da muestras el gobierno del doctor Negrín. De los cuatro cuerpos de ejército que componían el ejército del centro, tres estaban mandados por comunistas, por lo que su reacción no se dejó esperar. A las 15.30 del 6 de marzo, 5.000 hombres de la octava división entraron en Madrid y ocuparon buena parte de la capital. Una nueva batalla de Madrid acababa de dar comienzo y el resultado fue que unos 250 antifascistas incrementaron el número de los caídos en enfrentamientos internos a lo largo de la guerra civil.